Muy buenas, estamos aquí con Marta Millaruelo. ¿Lo he dicho bien? Lo has dicho bien. Campeona de la Valhalla. Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Para la gente que no estuvimos, cuéntanos un poquito cómo fue esa Valhalla. Bueno, pues la verdad es que nosotros empezamos el fin de semana como con mucha ilusión, íbamos muchísima gente del equipo OCR Aragón, pues igual no te exagero, unas 20 personas, a pasar todo el fin de semana. Hacíamos Valhalla y luego pues unos cuantos Pirates también. Llegamos allí por la mañana y bueno, la verdad que daban previsiones de lluvias, salió un día soleado magnífico, así que fenomenal, lo agradecemos bastante. Y la verdad que bien. Yo estuve muy contenta toda la carrera porque el ambiente familiar que había, ¿no? Y una era una de las organizadoras y la verdad pues que bueno, ya sabe que yo le aprecio mucho. Y la verdad que salió todo muy bien. O sea, salió todo muy bien. La carrera en unos 8 kilómetros con unos 30 obstáculos. Y bien, la verdad que bien. Nos lo pasamos todos en grande. O sea, eso que creo que además eso es la clave y lo importante, o sea, ir a disfrutar y pasárselo bien. Bien. Vale. ¿Cuál fue el obstáculo que más te gustó? Pues el obstáculo que más me gustó, pues bueno, cuando llegabas ya a la meta, había un pez que combinaba unas cuerdas tipo tarzán y luego un rocodromo. Yo creo que fue el que más me gustó, pero que también era el más complicado de la carrera. Y la verdad que guay. O sea, tenía su punto, el obstáculo. Bien. ¿Y ahora cómo la viviste tú? Pues bueno, la verdad que para mí fue increíble. O sea, empecé con muchos nervios. A ver, lógicamente no había el nivel que hay en carreras de liga, ¿vale? Pero bueno, también como me dice mi madre, hija, no te quites mérito. Y a ver, es verdad, ¿no? O sea, las cosas como son. Ya a los pocos kilómetros ya empecé a coger ritmo, me puse primera y en un obstáculo que era la soga, creo, que tiras la cuerda para pasar por medio de una barra y tal, ahí se me atascó un poco porque eran andamios y o caías bien o te ibas para atrás. Entonces, bueno, ahí parece que me pillaron un poco también las compis y enseguida me volví a apartar. La llegada a meta, bueno, esos últimos obstáculos. David, eso fue. Todo mi equipo allí, todos animándome. Los obstáculos es que yo los hacía que parecía que estaba en una nube, ¿sabes? O sea, muy guay, muy guay. Todo el mundo gritando, todo el mundo... Es que es increíble. O sea, esa sensación es brutal. Y bueno, ya luego coger la banda de ganadoras... Ahora entiendo porque todas quieren ganar las carreras. Es que eso está muy guay, ¿sabes? Yo como no voy a ganar nunca, no voy a poder describir esa sensación. Pues ya te lo cuento yo. Yo, que ya no creo que gane más carreras, te digo que es brutal. O sea, digo, ya me puedo morir tranquila después de eso. Genial, genial. Fue un torbellino de emociones constante, muy guay. Muy bien. Y tres cosas buenas, tres cosas malas de esta Valhalla. Empiezo por las buenas, venga. Empiezo por las buenas. Pues bueno, lo primero, la organización. O sea, la carrera yo creo que va a ser una primera edición, que siempre, pues bueno, hay más cositas a las que mejorar. Estuvo muy bien organizada. Luego el recorrido fue muy bonito. A mí me gustó mucho el recorrido. Y luego el ambiente que había, que el ambiente fue un ambiente muy familiar, ¿no? Y yo creo que todos lo vivimos así. De hecho, bueno, la gente de Cerro Aragón hicieron un equipo gigante. No sé cuántas personas había en el equipo, que aún no ganaron. Aún había un equipo más numeroso. Digo, esto no puede ser posible. Porque había premio para el equipo más numeroso. Y claro, cuando ellos llegaron, yo ya había acabado la carrera. Y me puse a hacer los últimos obstáculos con ellos. Bueno, a hacerlos no, ¿no? Pero a grabarles tal. Bueno, necesitamos ahí un espectáculo que tenemos unas fotos y unos vídeos increíbles de este último trago. Digo, ay, madre mía, qué locos estamos. Pero bueno. Bueno, así que eso. Esas son un poco las tres buenas que te puedo decir. Vale. ¿Y las malas? Pues malas. No malas, tallitos. No. Malas, la verdad es que no tengo mucho o nada que decir, ¿no? Pues a ver, un poco por mejorar. Al principio del recorrido sí que salimos, hicimos una carga de neumáticos. Íbamos las tres que íbamos ya en cabeza. Íbamos como un poco perdidas. Que no sabíamos por dónde teníamos la gente enseguida que estaba para la derecha, para allí, para allí, para el frente. Bueno, pues un poco por el inicio que fue un poco como caótico. Luego sí que hubiera puesto algunos obstáculos más de suspensión, pues igual. Y luego pues igual hubiera alargado un poquito más el recorrido. Pero bueno, pues eso para ediciones posteriores que lo tengan en cuenta. Pero ya te digo que en general va a ser una primera edición que muchas veces tú vas a la carrera y, jolín, vas a una medieval y sabes más o menos lo que te vas a encontrar, ¿no? Tú vas, claro, tú vas a Valhalla y no tienes ni idea de qué va a haber porque es una nueva edición. Y la verdad que yo creo que todos acabamos muy contentos. Los obstáculos muy bien repartidos, esto es algo que también quería decir. Lo supo repartir muy bien. Y guay. Guay, guay. Pues ya está. Muchas gracias por este ratito. Contarnos cómo fue esta Valhalla. Muy bien. Nos vemos pronto, espero. Vale. Seguro. Gracias a ti por darnos la oportunidad. Y sí, nos vemos pronto, no. Prontísimo, seguro. Eso sí. Un abrazo. Gracias, David. Adiós. Hasta luego. Muy buenas. Estamos aquí con Sergio, campeón de la Valhalla. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí. Aquí andamos bien. A ver, aquí de martes tirando, pasando la semana. Muy bien. Primera pregunta que te hago, para la gente que no estuvimos, ¿cómo fue esta carrera? Pues, bueno, a ver, estuvo genial, la verdad, porque para ser una primera edición, yo no soy un experto en esto de las OCR, ni mucho menos. Soy nuevo, como aquel que dice, pero estuvo genial, porque sobre todo el tramo de trail, me gustó mucho. Es que se ha ido toda la cobertura. Te has quedado pillado completamente y la voz se veía así. O sea, no sé cómo vas de cobertura o de Wi-Fi, pero se ha visto fatal. Oh, bien, bien. La verdad, ¿se me ve bien ahora? Sí, ahora sí. Joder, qué rabia. Hostia, porque ha sido empezar a hablar y decir, hostia, o sea, se ha quedado como truncado. Yo no yo a ti te he visto perfectamente todo el rato. Vale, vale. Pues voy a empezar porque es que ha sido un poco desastre. Esto luego lo hago, vale. No te preocupes. Muy buenas, estamos aquí con Sergio, campeón de la Valhalla. Muy buenas. Hola, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bien, aquí, aquí. Bien, de partes, pasando la semana. A ver qué tal. Muy bien. Recuperado ya. Muy bien. Primera pregunta. ¿Cómo fue esta carrera para la gente que no estuvimos allí? Pues bien, muy bien, muy bien. La verdad es que muy bien. Para ser una primera edición, muy bien. La organización, la verdad es que genial. Y personalmente, el tramo de trail me gustó mucho. Muy horrible, mucho sendero, entre arbustos, árboles. Muy montaña, en el que se podía correr mucho. Y la distribución de los obstáculos, la verdad es que me gustó mucho también porque no había un tramo de trail muy largo y luego muchos obstáculos en poco terreno, sino que estaban muy bien repartidos. Yo creo que no había un kilómetro de carrera seguido en toda la carrera. Además, nada más empezar un par de cargas, que personalmente las cargas me gustan porque me van bastante bien, que no sé, soy capaz de correr con cualquier tipo de carga y me gustan, o sea, me van muy bien. Y en general, la verdad es que muy bien, muy contento, muy contento. A ver, coño, pues, ¿qué te voy a decir? Ganaste, coño. Contento. Sí, sí, sí. Muy contento, muy contento. Perfecto. Dime. ¿Cómo la viviste? Pues, a ver, iba sin ningún tipo de expectativa, la verdad, porque voy como a todas. Como soy relativamente nuevo en esto, pues, no sé, no sé tampoco muy bien lo que me voy a encontrar. Nuevo entre comillas, para que me entiendas. Empecé hace un par de años en esto de las OCR y con las Spartan y demás. Pues bueno, no sé. Empiezas la carrera un poco atentón porque no sabes, a mucha gente tampoco la conozco todavía, entonces, no sé cómo van. Y hay veces que, pues, intento regularme y otras veces no. Y bueno, pues, me encontré muy bien e intenté tirar hacia adelante todo lo que pude. No sé si llegamos hasta al kilómetro tres un poco en grupo y a partir del kilómetro tres sí que nos quedamos dos en cabeza. No sé, sabes, esta sensación que tienes de la persona que va contigo no te va a seguir. Porque si vas dos en cabeza, pues, normalmente te quedas mirando y dices, pues, bueno, me doy un poco de relevo, nos vamos los dos y luego nos la jugamos. Pero no había relevo posible. O sea, no me daba relevo. Yo lo miraba de reojo y no me daba relevo. Y digo, pues, bueno, no va a seguirme. Yo me encontraba con piernas fuerte y con piernas. Y justo, nada más coronar, porque la carrera fue como, no sé si fueron alrededor de ocho kilómetros, pues, fueron cuatro de subida y cuatro de baja. Pues, justo, nada más coronar. Sí, pero, a ver, no le dan nada pronunciada, ¿eh? No sé si fueron ciento y algo metros de desnivel. Muy horrible, muy, muy, muy horrible. Pero, nada, más o menos yo sabía que íbamos a empezar a bajar ya. Y digamos que es un poco psicológico, porque la otra persona va como muy, con la cuerda, que decimos, va con la cuerda, con la cuerda detrás, que lo dejas, lo dejas, te atrae, lo dejas, se atrae. Y nada, pues, hice un cambio de ritmo porque me veía bien. Justo al empezar a bajar, ya, pues, me fui hacia adelante, me fui hacia adelante. Y, no sé, a falta de kilómetro y medio ya veía que no me iba a coger suficiente. Suficientemente de distancia llevaba, sí, sí. Joder, muy bien. O sea, que más o menos cómodo, encima. Sí, a ver, no, no, a ver. Cómodo, entre comillas. Cómodo llegué, pues, porque, joder, porque sabía que le llevaba mucha ventaja al segundo, pero la carrera no fue cómoda porque al final te tienes que dejar los restos corriendo, ya sea bajando, ya sea subiendo. Así que es verdad que, a ver, yo entré relativamente cómoda a meta porque le llevaba una ventaja considerable, pero, claro, el segundo clasificado en este caso, en un momento que ve que no me puede coger, pues, a lo mejor tampoco pertene tanto. No lo sé, no estoy en su cabeza, pero la verdad es que bien, muy bien. Me encontré muy bien. ¿Para qué vamos a decir otra cosa? Vale. De los obstáculos que había, ¿cuál fue el que más te gustó? Por lo que sea. A mí, por este, porque se me da bien. Pero mira, nunca, nunca, nunca había hecho en una carrera de obstáculos nada que tuviera que ver con una pistola de paintball. Y me lo encontré ahí. Coño. La verdad es que no tenía ni idea, ¿eh? O sea, vi el nombre de los obstáculos el día de antes y tal, pero no sabía que me iba a encontrar una pistola de paintball allí y una escopeta. Y no sé, me llamó la atención y se me parece divertido. Bien, bien. Además, joder, había que dar tres disparos y le di a los tres la primera. Y digo, joder, digo, de puta madre, a tomar por culo me voy. Vámonos. Y la verdad es que muy bien, muy bien. Sí, sí. No sé, pues, no sé, me pareció curioso. Nunca había hecho una carrera con una escopeta de paintball como obstáculos. Y luego, como te he dicho, había muchas cargas. Una carga de saco, dos cargas de garrafa, creo. O incluso dos cargas de saco. No lo sé, no recuerdo. Pero varias cargas. Y bien, bien, me van bien las cargas. También hubo un obstáculo de memoria que, tú fíjate, que soy una persona que ha hecho más Spartan que OCR y en ninguna de las Spartan que he hecho me he encontrado nunca un obstáculo de memoria. Y he hecho unas cuantas, ¿eh? Es la primera vez que me encuentro un obstáculo de memoria. Fíjate. Curioso porque, vamos, es verdad que últimamente no lo hay. Es verdad. Ahora que me paro a pensar. No, no. Es verdad. Yo llevo unas cuantas. Cuando te llevo unas cuantas, digo 10 o 12 y no me lo he encontrado nunca. Joder, no. Yo sí. Yo en Spartan sí me lo he cruzado, pero es verdad que últimamente no. No sé. Ya está. Y volviendo a Valhalla, tres cosas buenas, tres cosas malas. A ver, a ver, tres cosas buenas, te podría decir muchas más de tres, pues porque al ser la primera, pues mira, por ejemplo, no esperaba encontrarme un balizaje como el que me encontré. Porque, o sea, muy bien balizada la carrera, imposible de perderte. Sin embargo, en otras OCR, mucho más experimentadas, encuentras una baliza y la siguiente ni siquiera la ves. Pues, pues, muy buen balizaje. La organización no muy bien, el tema del habituallamiento, sobre todo al llegar, tenías de todo, que en otros sitios escasea, en otro tipo de carreras escasea, aquí tenías de todo. No te decían, cógete una botellita de agua y no vuelvas más. No, no. Muy bien, muy bien. La verdad es que muy bien. Vale. Y, no sé, a ver, cosas malas, pues no sé, no te podría decir ningún tipo de cosa mala, pero la inexperiencia de algunos, por ejemplo, de los Marshall, por llamarlos de alguna manera, o colaboradores, que sí que es verdad que como que les daba cosa decirte, no, no, por ahí no tienes que ir, tienes que venir por aquí, pero bueno, eso lo hace la experiencia. Que además, sí que es verdad que los puedo llegar a entender porque llegas los primeros y llegas allí como un búfalo, como un miura, que lo único que quieres es que te digan por dónde tienes que ir, porque te digan nada más. Quiero que me digas por dónde tengo que ir, no me digas nada más. Y, claro, te ven a aparecer allí y tú te quedas así con cara como diciendo, ¿hacia dónde tengo que ir? Y sí que es verdad que se quedaban un poco cortados, más porque además eran gente muy joven, pero bueno, eso te digo que, bueno, sí. Así como vayan haciendo carreras de voluntarios, lo irán puliendo. Vale. ¿Alguna cosa más? No sé, tío, pues qué cosa mala ninguna. Sinceramente, sorprendido para bien, sorprendido para bien, muy sorprendido para bien. Vale. Me quedo con eso. Con la carrera. De todas formas, no te podría decir nada malo, porque te vuelvo a repetir, es que no me sale decir nada malo porque he ganado la carrera. Entonces, es que si hubiera habido alguna cosa mala, probablemente se me hubiera olvidado. Bueno, pues ya está. Pues me quedo entonces con eso. Pues muchas gracias por este ratito y espero que nos veamos. Nada, a ti. Pronto. Claro, sí. Nos veremos pronto seguro. Sí, hombre. Un abrazo. Venga, un abrazo. Chao. 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 Gracias.